Creo que ahora se voy a poder grabar, creo que ya al perro se le pasó la perreta Vamos a comenzar Hello Mekofan, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien, estén súper contentas de estar una vez más en contacto con todos ustedes Si es la primera vez que ves uno de mis videos, mi nombre es Andy, te doy la bienvenida desde la isla del encanto Puerto Rico, donde quieran que esté, porque aunque haya pasado María, seguimos siendo la isla del encanto Porque nosotros tenemos este único encanto particular de levantarnos, de luchar, de ayudarnos, de compartir lo poquito que tenemos con otros Realmente en Boricua tenemos un corazón demasiado grande y demasiado bonito Así que en estos momentos que pasamos María y que estamos prácticamente recuperándonos Que muchas personas todavía no tienen energía eléctrica, que no tienen el agua, que tal vez las ayudas no han podido llegar hasta sus lugares Realmente los puertorriqueños seguimos ayudándonos, seguimos apoyándonos, seguimos dando la mano y de verdad que eso es lo que importa Aquí es que realmente sabemos cuán grande es el corazón de las personas que nos rodean Y yo creo que estoy súper feliz porque miren, Puerto Rico realmente se está levantando bien Y bueno mis hermosas, en estos días estuve así caminando por una tienda, como dirían aquí los muchos boricuas La tienda de los pobres, pues sí, yo estaba mirando en la tienda de los pobres que se llama Me Salvé O sea, Me Salvé, realmente yo Me Salvé, el nombre está perfecto Y bueno chicas, estaba por allí comprando unas cositas de navidad porque tengo unas costitas y quiero decorar Y quiero que todo se vea súper lindo, súper bonito Y bueno, pues siempre me gusta mirar porque ahí tienen ahora como que el área de maquillaje, de cositas de cabello Y todas estas cosas y me topé con un producto que realmente primero dije, lo compro o no lo compro Está demasiado barato, funcionará o no funcionará, coño Pero es que la marca, yo una vez en Miami mi hermana usaba esos productos y son súper buenos Me dejaban el cabello muy bonito, pero esto realmente funcionará No me pasará como el producto que usé de Garniel hace mucho, mucho, muchísimo tiempo Que me dañó el cabello y terminé con una rapada prácticamente Y yo dije, realmente me dará la pena Y bueno, me fui de la tienda Pero regresé, me fui, busqué muchos reviews aquí en YouTube Y vi que este producto tenía muchas reseñas y muchas cosas positivas y buenas Y yo dije, bueno, pero ¿qué pasa, Sandy? No pierdes nada con intentar probarlo Así que fui nuevamente y lo compré Y les estoy hablando de este producto, chicas Este producto es una recarga de queratina de la marca Novex Entonces dice Brazilian Queratine Y realmente, chicas, yo siento que esto es lo más increíble que yo he podido probar en mi vida Vale la pena, siento que vale la pena El producto no promete alisarte el cabello como la queratina Que te tumba el frizz, que todo esto Pero sí te controla súper brutal el frizz Y sí te sella bastante las puntas abiertas Ese cabellito que tenemos bastante, bastante procesado por la secadora Por todas esas herramientas de calor, tal vez los tintes que usamos para teñir el cabello, etc. Y chicas, de verdad, de verdad Me costó $6.99 y tuve que ir nuevamente y comprarme otro Aunque a este yo creo que le voy a durar bastante Porque yo siempre digo, siempre que descubro algo cool que me favorece Lo sacan del mercado Así que fui nuevamente y lo compré Chicas, esto realmente es increíble De verdad que vale la pena usarlo Si no lo has usado, te invito a que lo use De verdad que me encantó como dejó mi cabello Mi cabello realmente es demasiado, demasiado, demasiado seco No solamente por las pocas herramientas de calor que uso en él Sino también por los medicamentos y todas las cosas Que lamentablemente me he estado sometiendo todo este tiempo Por lo de mi enfermedad y todo eso Y realmente vale, vale la pena comprarlo Pruébenlo, les va a encantar Se van a enamorar De verdad que yo le doy un 100 ¿Qué es un 100? Un 500% Porque esto está súper increíble Van a ser muchísimo más positivo O sea, si yo estoy enamorada con el resultado que me dio esto Si tal vez uso todos los productos de toda la línea Entiendo yo que los resultados van a ser súper más cosidos Y bueno chicas, pues realmente vale la pena Esto viene así, es como si fuera muchos tintos de cabello Así, 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 así Tiene un olor exquisito No huele feo De verdad que huele rico, rico, rico Hay dos maneras de usarlo Porque es para todo tipo de cabello Pero hay dos maneras Si tienes el cabello graso Demasiado grasoso Pues dice que lo uses Lo dejes 15 minutos Y luego lo retiras Con agua, obviamente Y si tienes el caso mío Que el cabello es de seco Que puedes usar prácticamente una semana Sin lavar que el cabello Y no va a pasar nada Porque lo tienes seco Así que no hay grasita Por ningún lado Que digas el ups, lávame Pues realmente esto vale la pena Si lo tienes así como yo Pues lo puedes untar Te lavas el cabello Dicen que, bueno Recomiendan que te lo laves con un cabello Con un shampoo, perdón De limpieza intensiva Que te limpie Que te des Saque todo, todo, todo Eso residuo que nos estamos untando Aplicando durante la semana Para el cabello Gel, spray Gotica Todas esas cosas Entonces, este Te lavas tu cabello normal Usa este condicionador normal Con un shampoo Que realmente sea de limpieza profunda Es lo recomendable Yo lo usé Y créanme Que los resultados Me dejaron como que What? No puedo creer Que algo tan barato Me haya dejado un cabello Súper increíble Entonces, luego Te lavas el cabello Yo, cuando el cabello Ya está medio húmedo Pues te comienzas A aplicar esto A menchones Yo voy a ver si las hago Cuando lo voy a usar Ya la próxima semana O sea Porque dicen que Espero por lo menos 15 días Para que lo vuelvas a probar Entonces, cuando lo vuelva a probar Voy a ver si me animo Y les puedo Grabar un videíto Para que vean Como es que yo lo aplico Y todo eso Entonces, si tienes el cabello seco Lo aplicas Que es lo que yo hice Cuando lo tenía húmedo Entonces comencé a aplicar El producto Mechoncito Poco el mechoncito Peinaba con un peine O peinilla Como le llames Para asegurarme De que realmente el producto Este Se regala por todo Todo mi cabello Dicen que si lo tienes graso No lo use desde la raíz Sino que de medios a punta Porque realmente El producto La idea es Sellar Nutrir Acondicionar O sea Hidratar las puntas Y cerrar un poquito Esas puntitas abiertas Entonces Pues Yo lo hice así Y luego Como la queratina normal Te comienzas a Para resultados más positivos Te comienzas a pulir el cabello Con tu secadora O con tu plancha Como tú quieras Yo lo hice con 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 la secadora Y luego use la plancha Y de verdad Chicas Esto Yo lo use el domingo Y desde el domingo Hoy es jueves Yo no me lavo el cabello No me he lavado el cabello Aparte que mi cabello Este demasiado seco Como pueden ver No parece Que yo Realmente Llevo varios días Llevo varios días Sin lavarme el cabello Y aparte de esto Pues Le da vida O sea Queda súper bello De verdad que me encantó Yo los recomiendo Muchas, muchas, muchas veces Yo sé que muchos productos De esta marca Son extremadamente buenísimos Así que si tienen la oportunidad De conseguirlo No sé Entiendo yo Pero deben de vender En otras tiendas Pero si tienen la oportunidad De conseguirlo Compranlo Úselo Porque realmente Les va a encantar Los resultados Son súper mega positivos Les va a gustar muchísimo A mí Me tiene enamorado De verdad Les digo Enamoradísima Y también compré Un tratamiento Que te lo vas a aplicar Y qué sé yo Que son como unos plumitos Una gotita Que los tengo borracha Porque es que Quiere hacerles un video De compritas Así que eso lo tengo allá Para usarlo Porque dice que si lo usas Y qué sé yo Te da unos resultados Más increíbles Así que no pierdo nada También venden el shampoo O el acondicionador Y tratamiento de él Pero yo Pues no lo vi necesario Invertir tanto Solamente compré esto O sea no tanto Pero compré los otros productos Pero yo me imagino Que si usas toda la línea Pues entiendo yo Que los resultados Van a ser Muchísimos más positivos O sea Si yo estoy enamorada Con el resultado Que me dio esto Si tal vez uso Todos los productos De toda la línea Entiendo yo Que los resultados Van a ser Súper más positivos Así que chicas Si tienen un Estras que son de Puerto Rico Tienen un mes al B En su pueblo Cerca Vayan Búsquenlo Pruébelo Y me cuentan Me dejan en los comentarios ¿Qué tal les resultó? Y si ya lo usaste Me encantaría que también Compartieras tu experiencia Aquí en los comentarios Sobre este producto Que está Chica Súper bien Así que nada Mis bellas Este es el tutorial El tutorial Que les quería grabar Hablarles un poquito De este producto Realmente me tiene Bien contenta Estoy bien feliz Con el producto Y Estoy enamorada Estoy enamorada Del producto Realmente que sí Así que mis niñas bellas Gracias por estar Una vez más aquí Si eres nueva En el canal Y aún no te has suscrito Te invito a que te suscribas Que seas parte De nuestra familia Que cada día Siga creciendo Y eso me hace Muy muy feliz Si te gustó el video Entiende que le puedo ayudar A la otra amiga Te voy a agradecer Que lo compartas Y Sigamos siendo Más y más Y más personas Aquí en el canal Muchas gracias Te envío un beso Un abrazo Las mejores vibras Más positivas Desde mi espacio creativo En este momento Y mis listas del encanto A cualquier parte del mundo Que me estés echando Ah Y también te invito A que me envíes Por tus Por mis O sea Por mis redes sociales En privado Tu dirección postal Porque quiero dejarte Dejar Que llegue a tu casa Un cariñito Que voy a enviar Con mucho 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 cariño Mucho amor De agradecimiento Por su apoyo Por todo el respaldo Que ustedes han mandado Durante todo este año Chicas bellas Dios las bendiga Cuídense mucho Y nos vemos En el próximo video Bye